¿Por qué este tipo de cosas se venden 56 mil euros y por qué esto apenas es conocido? Esa es una de las preguntas que cada vez más personas se atreven a hacer, pese a la influencia dogmática de coleccionistas, curadores y museos. Para abordar todo este tema, primero hay que acercarnos a la época en la que germina esta apreciación del arte, considerando que hay muchos factores influyentes. Desde fenómenos socioeconómicos hasta el rol de la antropología y el marketing de los que hablé en otro momento. Pero a fin de hacer el video más concreto, voy a tratar de enfocarme en factores internos o propios de la esfera artística. Empecemos. A inicios del siglo XX, la escena artística de países como Estados Unidos, Londres y Francia empieza a experimentar nuevas luces y sombras con lo que hoy llamamos arte contemporáneo. Entre las nuevas posibilidades está la libertad temática y creativa que muchos artistas encontraron al abandonar e incluso ridiculizar los convencionalismos artísticos. Aparece entonces un Marcel Duchamp con La Fuente en 1917, encarnando el aire satírico y reverente al que la sociedad de la época se sintió atraída de una u otra forma. Recordemos que el siglo XX estuvo marcado por guerras, inestabilidad política, avances tecnológicos, la cimentación de las industrias del entretenimiento y la gran depresión del 29. Es decir, que a nivel social se respiraba un aire de cambio acelerado, pero también de cansancio y tensión colectiva. Entonces no es de sorprender que muchos artistas quisieran alejarse del corsé de la academia con el que antes se había abordado el proceso creativo. Y es ahí cuando de la mano de la industrialización y masificación del ámbito cultural aparecen manifestaciones como el arte pop, donde reinan los objetos de consumo, la multiplicación de los mismos y la ausencia de expresividad o emotividad alguna acercándose al universo y lenguaje del marketing. Asimismo, se hace popular el arte encontrado al que pertenece el urinario Duchamp y en el que cualquier objeto puede ser arte. Y es que en el modelo artístico contemporáneo el autor puede prescindir de su habilidad manual y técnica por completo porque la intención conceptual, resignificativa o reinterpretativa se convierte en la cualidad central del quehacer artístico. Es decir, el cambio de paradigma se da tanto a nivel de forma como de contenido. A nivel de forma, el proceso de creación de la pieza pasa a segundo plano para acudir a objetos cotidianos que pueden ser modificados o no o a piezas que requieren poca o ninguna acción creativa. Y a nivel de contenido, la idea o intención conceptual eclipsa todo lo demás aunque no hayan rastros de la misma más allá del título o descripción textual de la obra. Y aquí quiero aclarar que no se trata de decir que solo X o Y movimientos o técnicas puedan ser considerados como verdadero arte. Atreverse a pensar y crear fuera de un paradigma es una práctica saludable y puede dejar frutos bastante valiosos, como fue el caso de los impresionistas al cuestionar la tradición pictórica de trazos definidos. En su época fueron rechazados por la academia, pero el dinamismo y emotividad con el que varios de sus exponentes captaron la luz y el movimiento acabó por ser reconocido como algo auténtico y valioso. Entonces no se trata de impedir el cambio o de sugerir que ya no se produce arte valioso porque sí que se produce. Se trata de nunca perder de vista que el arte es una búsqueda honesta, que implica vulnerabilidad, que se cuestiona y cuestiona y que intenta, se esfuerza y se conmueve. En ese sentido, la anécdota del urinario sería un recuerdo mucho más interesante si no fuera porque dejó de ser un impulso subversivo como respuesta al contexto para convertirse en el modelo artístico de nuestra época. Y si bien no creo que tenga valor artístico, exponer algo como un urinario puede tener valor satírico en determinadas condiciones y determinado número de veces, pero al convertirlo en fórmula y modelo comercial, nos enfrentamos a un bucle de superficialidad, mercantilización y estafa. Como resultado, tenemos artistas como Damien Hirst, cuyo cráneo de diamantes fue hecho por rolleros, su tiburón en formol fue instalado por una empresa fabricadora de accesorios escénicos y sus pinturas de punto fueron pintadas por sus asistentes. Y aún así, Hirst ha afirmado en más de una ocasión que cada pintura contiene su ojo, su mano y su corazón. Por eso es que para figuras como Avelina Lesper nos enfrentamos a un mundo en el que se requieren de una serie de dogmas para defender lo indefendible. Por ejemplo, está el dogma del contexto que permite que un objeto cualquiera pase a ser una obra de arte con solo cruzar las puertas de un museo o galería. Y si creen que esa es una afirmación exagerada, solo hace falta que se pregunten cómo cambiaría su reacción si vieran esto en la sala de la casa del vecino, en lugar de en el museo en el que se expuso hace un tiempo. También está el dogma de la omnipotencia del curador que explica cómo el discurso del curador termina por validar la pieza o instalación. Cuando uno entra a un museo y ve un texto como este al lado de algo como esto, ese es el poder del curador. Porque incluso teniendo la mayor curiosidad y buena fe del mundo, la mayoría de nosotros no sabría qué se supone que debemos apreciar. No porque no seamos expertos, sino porque tenemos algo de sentido común y sensibilidad. Y es ahí cuando la retórica ostentosa y rebuscada del curador es necesaria para anestesiar a los visitantes. Porque claro, si los expertos nos dicen que estas lechugas en descomposición representan la explotación de las minorías en el primer mundo, pues igual terminamos por rascarnos la cabeza y cuestionar nuestra propia capacidad de apreciación. Pero ahí no acaba el asunto. Todo este modelo no podría sostenerse únicamente por la voluntad de los artistas involucrados. Esta perspectiva vacía, artificial e hiper conceptualizada de arte es posible gracias a un modelo comercial compuesto por coleccionistas, corredores de arte y museos. Y pongo en primer lugar a los coleccionistas porque son el segmento más poderoso en la actualidad. Por lo general, los coleccionistas son personas particulares con capacidad económica para participar en eventos como subastas y formar colecciones privadas. Personas como José Mugravi, un mercader de textiles que tras emigrar a Estados Unidos y buscar nuevas formas de hacer fortuna, empieza a comprar obras sin muchas consideraciones en los años 80. A día de hoy, la familia Mugravi es dueña de algunas de las colecciones más codiciadas del momento, no por la valoración estética o significatividad de cada pieza, sino por la expectativa de ganancia alrededor de ellas. Y si con esto último pensaron en la dinámica de las burbujas financieras, no están equivocados. Buena parte de las obras contemporáneas más valoradas en la actualidad responde a una dinámica especulativa. Si la persona correcta dice o hace X cosas respecto a X pieza, la valoración de la misma crece automáticamente, al igual que los tweets de Elon Musk pueden crear olas entre accionistas de todo rango. Otro hecho interesante de los coleccionistas que además contribuye a la permanencia del modelo artístico contemporáneo es que descubrieron que es mucho más rentable comprar piezas más económicas de artistas actuales para luego aumentar su valor y venderlas o intercambiarlas. Y es aquí donde aparecen los museos. La mayoría de nosotros tiende a asumir que los museos se mantienen gracias a las entradas y consumo de los visitantes, pero no. Como el arte es el mercado más grande no regulado del mundo, en palabras del crítico de arte Robert Hughes, los precios de las obras han alcanzado niveles frente a los que los museos no pueden competir, lo cual implica una obvia pérdida de autonomía. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento los museos se ven obligados a recurrir al espíritu desinteresado de los coleccionistas que a menudo ofrecen la obra en calidad de préstamo. ¿Y por qué un coleccionista haría eso? Porque cuando una pieza de colección privada como esta es expuesta al lado de una obra como esta en un museo reconocido, esa pieza hecha en cuestión de minutos con la honestidad del político promedio se valoriza de inmediato porque ha sido validada como arte por el contexto en el que se encuentra y por el discurso del curador. Y aquí quiero citar el ejemplo de Robert Hughes en entrevista con la diaria. Hay dos artistas, Damien Hirst y Jeff Coombs que nunca habían tenido exposiciones en grandes museos pero que son coleccionados por los más importantes compradores del mundo. Los directores de museos no querían exhibirlos porque consideraban su arte superfluo, pero su peso en el mercado y la publicidad que tenían en la prensa llevó a que los directores de museos les abrieran las puertas. En suma, hoy es tristemente correcto afirmar que tanto críticos como museos deben bailar al son que toquen los coleccionistas y tendencias especulativas para evitar la quiebra. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo fila para que nos digan que esto hace parte de lo mejor que podemos ofrecer como seres sensibles, pensantes y dotados de capacidades. Nos vemos en unos días con la parte 2 para discutir cómo todo esto afecta a la mayoría de artistas, cuál es el impacto de la digitalización en su trabajo y cuál debería ser el rol de la ciudadanía en medio de tantas variantes y complejidades. Un abrazo. ¡Gracias!